Música Vemos la victoria de All Boys sobre Atlético Tucumán Fue 1 a 0 con este gol de Bordi Segundo gol para Gabriel En la zona campeonato Hacía 7 partidos que no marcaba Después la pasó bastante mal El Albo sobre el final del partido Damián Rodríguez Salvó el empate